Con un guayabo llegué a la Y, emparrandado a saco un entré Con un guayabo llegué a la Y, emparrandado a saco un entré Y las muchachas como lloraban cuando me fui para ser Ete Y las muchachas como lloraban cuando me fui para ser Ete ¡Epa! ¡Súbalega! ¡Ey, ey, ey! ¡Venga el ritmo, venga el ritmo! ¡Sú, sú, sube! ¡Llevo cargando el ritmo fritocho! ¡Y el ritmo sigue, sigue! ¡Y el ritmo, venga el ritmo, venga el ritmo! ¡Súbale! Una pena y otra pena, son dos penas para mí Ayer lloraba por ella, yo lloro porque la vi Una pena y otra pena, son dos penas para mí Ayer lloraba por ella, yo lloro porque la vi No llores corazón no lloraba por ella, no llores corazón no digas nada No llores corazón no llores No llores corazón no digas nada Cuando pases por el puente, no bebas agua del río No dejes amor pendiente como dejaste el mío Cuando pases por el puente, no bebas agua del río No dejes amor pendiente como dejaste el mío No llores corazón, no llores No llores corazón, no digas nada No llores corazón, no llores No llores corazón, no digas nada Y eso, y eso, y eso, y eso, y eso, y eso Dices que me quieres, sé que no puede ser Pero cuando me besas, te lo vuelvo a creer No sé cómo lo haces, me vas a enloquecer Las cosas que me pasan, no puedo comprender Yo no sé cómo es Mamita me va a matar con tus malos pensamientos Yo no sé, pero presiento, te pasan diciendo así Mamita me va a matar con tus malos pensamientos Yo no sé, pero presiento, te pasan diciendo así Mamita me va a matar con tus malos pensamientos Y eso, y eso, y eso, y eso sigue con el sabor Con esa boquita roja y esos ojitos color caramelo Esa mami está bien chula y me tiene loco con su meneo Con esa boquita roja y esos ojitos color caramelo Esa mami está bien chula y me tiene loco con su meneo Cómo se mueve, mírala Cómo se mueve, cómo se mueve, mírala Cómo se mueve, cómo se mueve, mírala Cómo se mueve, cómo se mueve, mírala Cuando baila con sus amigas Se mueve suave y me provoca Se va para abajo despacito Suave, suave, rico, rico Cuando baila con sus amigas Se mueve suave y me provoca Se va para abajo despacito Suave, suave, rico, rico Yo, 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 oiga Suave, 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 rico Oye, mírala cómo se mueve Oye, cómo se mueve Hola, qué tal amigos Los saluda su compa Álvaro Montes Y su águila norteña Para invitarlos a que sigan Escuchando las mejores mezclas De mi compa DJ Fuego Y con ganas Si hace tiempo te lo advertí Vete acostumbrando Ahora vuelvo a casa Creyendo que me estás guardando Comida y cariño Y te encuentro celos arrabiando Cuando nos conocimos Te dije que yo era palandero Y tú me contestaste Que esto no importa Yo a ti te quiero Me gusta el coche Y el trago fuerte Me gusta el fuego Y la serenata Andar de parra Con mis amigos Ver la sonrisa de una mulata Me gusta el coche Y el trago fuerte Me gusta el fuego Y la serenata Andar de parra Con mis amigos Ver la sonrisa De una mulata ¡Eso! ¡Fuego! ¡Con el sabor! ¡Venga! ¡Eso! ¡Esto sigue! ¡Con el sabor! ¡Súbale! 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 Estas notas melodiosas Que salen de este cumbión Es pa' que lleves el ritmo El ritmo tan sabrosón ¡Qué bonita inspiración! Dicen las muchachas buenas Lo mismo dice una vieja ¡Ay qué rico y sabrosón! Yo con pocos años menos ¡Dios mío! Sería otra cosa Como goza todo el mundo Con el ritmo de la costa ¡Qué buena! ¡Qué suave! ¡Se baila! ¡Sí! ¡Siga el ritmo! ¡Siga el ritmo! ¡Con el ritmo! ¡Oh! ¡Bien! ¡Súbale! 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 ¡Oye! ¡Y eso! ¡Eso va con el sabor! ¡De laberinto! ¡Ajá! Oye, oye, oye Yo conozco una chiquita que cuando llega a la fiesta Los chicos se vuelven locos y quieren bailar con ella Pero la chica no quiere bailar con ninguno de ellos Ella quiere que la vean moviendo sola su cuerpo Déjela que baile sola, déjela que siga así Déjela que baile sola que así se siente feliz Déjela que baile sola, déjela que siga así Déjela que baile sola que así se siente feliz Oye, déjela, que se mueva la chiquita Pero con sabor, claro, con laberinto Baila pachanguero es, baila pachanguero es Baila pachanguero es de ritmo cumbiambero Poniendo la cadera, la cintura y los pies Baila pachanguero es de ritmo cumbiambero Poniendo la cadera, la cintura y los pies Baila pachanguero es de ritmo diferente Unida ya la gente y vente a mover Baila pachanguero es de ritmo diferente Unida ya la gente y vente a mover Baila pachanguero es de ritmo cumbiambero Baila, baila, baila pachangueo Baila, baila, baila llameo Baila pachangueo a este ritmo cumbiandero Poniendo la cadera, la cintura y los pies Baila pachangueo a este ritmo cumbiandero Poniendo la cadera, la cintura y los pies Baila pachangueo a este ritmo diferente Olvida ya la gente y vente a mover Baila pachangueo a este ritmo diferente Olvida ya la gente y vente a mover Baila, baila Baila pachanguero Baila, baila Baila cumbiambero Baila, baila Baila pachanguero Baila, baila Baila cumbiambero Baila, baila Baila, baila Baila, baila